¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos perdimos las prácticas de esta danza No doy chance para no ir cambiando a ver si en estos días le caemos acá para grabarlos para grabar alguna práctica para ver cuántos nuevas integrantes traen Ahí están las vendimias Ahí están los puestos Al rato le caímos a los tacos Ya se hambre Como esperaba Están reliquias Y ya se hambre Un fuerte aplauso A la danza Un fuerte aplauso por favor Bueno pues ya saben mi gente Pásenle a todos los puestos de comida Ahí está todo delicioso Hay tortas gorditas Micheladas Hay de todo un poco Chilindrinas Pásenle a los puestos de comida Y también ahí a los puestos A los negocios que trajeron Artesanías mexicanas Trajeron guaraches Hay juguetes Véngase aquí toda la familia Pásenle, pásenle, pásenle Acá también estamos rifando